¿Sabías que con estos audífonos podrás escuchar música hasta 5 horas continuas? Les presentamos los audífonos M9 Cuentan con conexión Bluetooth compatibles con cualquier tipo de celular Powerbank, un puerto USB, indicador de carga LED y son resistentes al agua Llévalos a un super precio, el envío es gratis y pagas al recibir